¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Este raperoe te lo juro me conoce Mejor chuba la base, que me vistes el coce Viste a los cantados y que cagado Que al final de cuentas soy más violento Entonces, para atrás este se me va Te lo juro que este güey no está en mamón Yo nací en Arizona y crecí en Tucson Entonces he conocido bien el gran cañón Y para atrás, te lo juro que este ya no hay ¿Cómo se quiere sentir así de mamón? Porque yo soy como cabeza mohá No quiero un chicón, mejor dame tu chom-chom ¿Y qué más quiere? Te juro que este bando Solamente es un culero Yo estuve en el coche Pero eso solo se para molde de mis dedos No dijiste nada de atracción Al parecer se te fue la diversión Quería matarme este loco en el pozo De Gavilán en su punto de ebullición Que traicionó a mi mano Perra que dio voy bajo el agua a todo favor Y si tú quieres ganarme con recicladas Pregunto por qué la presa cerró Por basura no, que la gente no resultaba A veces iba, iba y después intentaba y yo nadaba Quería conocer el gran cañón Pero bajo la portería nunca te parabas Ya te respondí como seis Y ya te juro el consejo Y ya te respondí como seis Es tan importante la atracción Aquí es que puse a toda la gente de pie Ok, ok 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 Arsene, suéltalo Cuarenta segundos Vos te lo sueltan a un largo tiempo Te llevan a tomar De que te quedes al momento ¡Ey! 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 Formas de morir Formas de morir Aquí está la primera Perra, no confes la tira una carrera Hoy te vas a morir Aunque estés tirado de pecho Detrás de una fucking trinchera Perra, no te salvas Hoy te tiro balas Si no son de salva Hoy te mato como en el barrio Te agarramos a bañito O sea, te mato a mansalva Hay muchas formas de morir, en serio, hay muchas formas de morir Podría contarte todas aquí, pero mejor me preocupo por decirte de qué manera vivir Porque no estoy sintiendo mal, perra, te digo en serio que no puedes conectar Hay muchas formas de morir y cuidado con mil maneras, puede pasar por brindar Te lo juro que eres de los más cabrones, yo sé que eres de los buenos en improvisaciones Pero te matan tus adicciones, y la peor forma de morir es por tus propias decisiones Te lo juro que es bastardo, como quieres que le gane a este bastardo Si necesitas transfusión, pues yo te salvo, no vas a morir, si no es por mi propia mano Y este vuelo que no eres, yo te lo mato, yo te lo mato en el vidrio Como quieres si lo mío es más adictivo, este ave pero muere en positivo Y te lo juro que es bastardo, como quieres que le gane, si yo soy más astuto Este muerte muere como balaseado en este punto ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo ya! ¡Tiempo ya! ¡Tiempo ya! ¡Manda el aplauso, el aplauso para estos dos malos para mandar al al ¡Aplausos!